Mi nombre es Miche Graco, soy investigadora del Instituto del Mar del Perú y coordino dos laboratorios de investigación de IMARPE, que son el Laboratorio de Oceanografía Química y de Geología. Nosotros investigamos todo lo que es el ambiente marino en el que se desarrollan las pesquerías y los distintos organismos. Tenemos varias líneas de investigación, algunas que están asociadas con la variabilidad climática, el cambio climático, nos interesa mucho el estudio de la zona mínima de oxígeno, la acidificación, los cambios en los nutrientes. Y en el aspecto geológico también conocer más sobre los fondos marinos e incluso aquellos fondos profundos que albergan biodiversidad y muchos organismos que todavía no se conocen. Bueno, el sistema de afloramiento costero frente a Perú es un sistema muy particular porque tiene algunas condiciones que simulen un poco lo que va a ser el cambio climático. Entonces, naturalmente es un sistema que, por ejemplo, tiene alto CO2, bajo oxígeno, bajo pH y esto lo hace que sea un laboratorio muy interesante para investigar, tanto para investigadores locales como extranjeros. Y lo que nos interesa saber es si los cambios que va a tener nuestro ambiente marino puede afectar en un futuro próximo lejano nuestras pesquerías, por ejemplo, y en general la biodiversidad. A través de los datos que obtenemos en IMARPE, vamos conociendo cómo este sistema, además de todas las particularidades que tiene, está inmerso en una gran variabilidad. Entonces, nuestros estudios nos permiten conocer esta variabilidad climática, por ejemplo, el niño, la niña, su impacto, pero a la vez estamos con mucho esfuerzo manteniendo series de tiempo para obtener información que nos permita posteriormente conocer cuál sería el efecto del cambio climático. Y esto es importantísimo porque nos va a permitir determinar estos puntos de quiebre que pueden afectar el sistema y a la vez, conociendo cómo cambia el sistema, poder enfrentar lo que es el cambio climático a través de la adaptación y medidas de manejo que se puedan aplicar en Perú. Bueno, en realidad Perú es un país que tiene una sociedad costera muy importante y dedicada a muchas actividades que están asociadas al mar, ya sea tanto lo que es la pesca artesanal, industrial, el turismo. Somos un país que tiene un mar muy rico, una productividad muy importante. Entonces, dependemos y necesitamos vivir en armonía y respeto con este océano. Entonces, la idea es conocerlo, saber que si la química de este océano cambia, esto va a modificar lo que es la biología. Y en realidad, bueno, es algo que cada Perú no tiene que ser muy consciente, ¿no? Desde las pequeñas acciones que se puedan tener, vivimos en una sociedad que cada vez es más consciente del impacto que puede tener en este océano y que el océano además también sufre este estrés, entre comillas, actualmente. Entonces, cuidar un poco todo el tema de contaminación, la materia orgánica, por ejemplo, que llega a este océano. ¿Para qué? Para contrarrestar un poco aspectos que pueden ser como la disminución del oxígeno, la pérdida de nutrientes y otros temas asociados a la biogeoquímica que tienen un impacto directo sobre lo que son los recursos y los organismos en general. Primero que, bueno, que van a disfrutar, todavía en Perú yo creo que poseemos paisajes y un océano que, entre comillas, tiene rasgos de ser saludable. Hay algunos aspectos que tenemos que mejorar, ¿no? Sobre todo el hecho, por ejemplo, de los desechos, cuidar. Digamos, hay una interacción tan fuerte entre lo que es la tierra y el océano que todo lo que nosotros hagamos en la parte costera va a repercutir. Entonces, cosas sencillas como minimizar el uso de algunos microplásticos, contaminantes, desechos. Ojalá cada poblador pudiera reciclar más el tema de los orgánicos y de esta forma, bueno, vamos a disminuir la presión que puede haber sobre el océano y, bueno, y mantener por mucho más tiempo todo lo que nos ofrece, ¿no?, en general. Es muy importante poder participar en un proyecto como este proyecto que se ha hecho junto a Alemania porque nos une, digamos, a dos culturas e investigadores de distintos lugares para aprender juntos. Y lo que es más importante, incorporando además de la ciencia básica una visión de cómo mejorar, de que nuestra ciencia sirva para, por ejemplo, tomadores de decisión, para mejorar el manejo, para comunicar. Y creo que lo importante es que la ciencia la podamos comunicar a todo nivel y ojalá este proyecto en realidad tiene varios aspectos que pueden llegar desde lo que es el colegio, las escuelas, los niños, ¿no?, que conozcan más lo que es este sistema de Humboldt, de dónde viene su riqueza y cómo lo podemos cuidar, hasta esferas como pueden ser de gobernanza, de impacto socioeconómico. Entonces, creo que es muy importante que nuestra ciencia básica cada vez se aplique más y pueda tomar todos los contextos que existen porque finalmente necesitamos una ciencia multidisciplinaria y transversal a todos los actores de esta sociedad. Entonces, bueno, los invito a visitar la página, a conocer más y ojalá podamos seguir mucho más tiempo manteniendo este tipo de investigaciones para el conocimiento de nuestro rico y maravilloso sistema de floramiento costero frente a Perú.